La historia del mundo es la que ha ido dando forma a todos los países tal y como hoy los conocemos y nos ha dejado grandes curiosidades en las fronteras de muchos de estos. Vamos a hacer un repaso a las fronteras más curiosas del mundo. Empecemos por las fronteras Rekord. La frontera entre Canadá y Estados Unidos es la frontera más larga del mundo, ya que después de que Estados Unidos comprara Alaska a Rusia, la frontera quedó en 8.893 kilómetros. La segunda más larga es la de Rusia con Kazajstán, con 6.846 kilómetros. Y la tercera es la de Argentina con Chile, con 5.150 kilómetros. El Monte Beres, por su parte, no solo es la montaña más alta del mundo, sino que también es la frontera más alta, ya que por su cima pasa la frontera entre China y Nepal. Otra frontera muy curiosa por su situación geográfica es la de las Islas Diómedes, en el Estrecho de Berín. Quizás dicho así no te diga nada, ¿no? Pero es la frontera entre Rusia y Estados Unidos. Sin embargo, esto no es lo más curioso. Lo realmente increíble de esta frontera es que es la línea internacional de cambio de fecha. Eso significa que mientras en un lado de la frontera son, por ejemplo, las 10 de la mañana del domingo, en el otro son las 7 de la mañana del lunes, casi un día más. Eso sí, no podrás ir y hacer la gracia de estar en un día y en otro, ya que está completamente prohibido atravesarla. Una frontera mucho más conocida, pero no por ello menos curiosa, es la de las dos Coreas, la cual también es la frontera más vigilada del mundo. No se permite el paso a nadie y la línea divisoria entre países está en medio de la llamada zona desmilitarizada, que tiene 238 kilómetros de largo por 4 de ancho. Sin embargo, la que quizás sea la más rara del mundo está en Europa. Nos vamos al pueblo de Barle, que separa Holanda y Bélgica. Las líneas fronterizas en Barle son caóticas, pasan por calles, casas, restaurantes y tiendas. Incluso hay casas que tienen una parte en un país y otra en otro. Según el país en el que esté la puerta de entrada, paga el impuesto en ese país. Incluso hay una casa que está justo en medio. Es decir, la frontera pasa por la puerta de entrada y tiene los dos números, e incluso llega a tener dos timbres. Hay una situación prácticamente única en el mundo, entre Egipto y Sudán, donde existe un territorio, en la frontera, el triángulo de Birtoul, que no es reclamado por ningún país desde 1902, cuando el Reino Unido trazó una frontera distinta a la que había en 1899. Entonces se formaron dos triángulos, el de Halaip y el de Birtawil. Ambos países reclaman el primero, pero ninguno el segundo, así que en ese lugar no es posible saber en qué país está uno. En Europa existió hace poco algo parecido a lo que hoy es la frontera de las Coreas. La frontera entre Albania y Kosovo, que cuenta con 750.000 búnkeres, que mandó construir el régimen socialista que gobernó Albania para evitar una invasión. Otra frontera que antiguamente estaba llena de tensiones en la época de la Guerra Fría, era la de Polonia y Ucrania. Sin embargo, un artista polaco, Jaroslaw Koziara, se le ocurrió la mejor forma de dejar esa tensión atrás. Pensó que la mejor manera de unir ambos países era dibujar dos peces que cruzaron la frontera, estando una parte de cada pez en cada país. Todo un ejemplo de hermandad que nos sirve para acabar el vídeo de la mejor manera posible. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, like, compártelo y suscríbete. Y recuerda que en los comentarios puedes dejar una idea para el próximo vídeo. Y agradecer a todos los que vais dejando ideas en todos los vídeos, porque me sirve muchísimo para inspirarme en los temas que abordar en los próximos. ¡Un saludo!